Super Mario Party es muy divertido. Los minijuegos son entretenidos, los distintos modos de juego son variaditos y es súper satisfactorio cuando consigues cosas porque ves a todos tus contrincantes caer en el desespero. ¡Eso es, Mario! ¡Que te puto jodan! Pero el cambio que más interesante me parece en toda la franquicia son los dados de personajes. Cada personaje, además de un dado de 6 caras estándar, cuenta con su propio dado particular. Por ejemplo, Luigi, además de un dado que tiene números del 1 al 6, tiene su propio dado particular con 1, 1, 1, 5, 6, 7. La mitad del tiempo puede sacar un número mayor que 5, pero también puede sacar solo un 1 y comerte un rosco. O sea que tiene riesgo, tiene chicha. Y personajes diferentes tienen dados diferentes. Algunos con más riesgo, otros con menos riesgo. Así que, ¿quién es el mejor personaje de Super Mario Party según la ciencia? Bueno, pues la ciencia te diría que parece el carro, vaquero. Si quieres hacerte una pregunta usando la ciencia, pues la ciencia te va a pedir una definición operacional. Es decir, una definición que te diga cómo operar, ¿no? Pues decir qué medidas hacer, un poco decirte cómo lidiar con esa magnitud que quieres observar. Por ejemplo, la pregunta, ¿quién es más fuerte? Pues no se puede responder científicamente porque no está muy claro qué significa fuerte ni cómo se puede medir. Ahora bien, si lo cambias a quién puede levantar más peso, pues entonces sí, ¿no? Porque entonces tienes una idea sobre cómo puedes medir la respuesta a esa pregunta. Y esto no vale solo para magnitudes, digamos, medibles usando el sistema internacional. Por ejemplo, ¿quién es más guapo? No se puede responder científicamente porque no es una definición operacional. Pero, ¿quién resulta más atractivo a la gente? Eso sí, eso sí que es una definición operacional, ¿no? Porque te dice cómo puedes hacer para medirlo. Bueno, pues en este caso reúnes a gente y las encuestas sobre quién les parece más atractivo. Pero sobre todo, le dice a otras personas cómo pueden hacer para replicar esa medida, ¿no? Que es un poco también la base del método científico, ¿no? Que otras personas digan, pues eso está mal porque yo también lo he hecho. O no, o igual está bien, ¿sabes? La ciencia, la ciencia. La ciencia. La operacionalización es crucial en el proceso de medida. Y de hecho, para según qué cosas, dos definiciones operacionales distintas pueden terminar desembocando en dos escuelas de pensamiento completamente diferentes. Por ejemplo, imagina que quieres medir lo inteligentes que son un grupo de niños. ¿Cómo mides la inteligencia? Es más, ¿qué es la inteligencia? ¿No? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Tendría que ir a terapia para dejar de hacer la puta mierda de chiste de Gustavo o Adolfo Bécquer. Pero, como aún no he ido, pues... Total, ¿cómo defines la inteligencia? ¿Son los conocimientos que has adquirido? ¿Es tu capacidad de recordar? ¿De resolver problemas? Uy, la verdad es que hablar de física como que cansa un poco, ¿no? Bueno, el caso. Definir el concepto de inteligencia es un berenjena al de mucho cuidado en el que no tengo nada de ganas de meterme. Pero en función de cómo la definas, la tendrás que medir de un modo u otro. Por ejemplo, imagina que la inteligencia la definimos como el conjunto de todas las cosas que conoces o que sabes, ¿no? Pues un poco como el rosco de pasapalabra o como si esto fuera quien quiere ser millonario, básicamente. Esto ya empieza de forma... espinosa, ¿no? Porque no todas las personas con el mismo, digamos, nivel de inteligencia, ¿no? Si existe algo así, pues van a saber las mismas cosas. Las habrá que no hayan podido tener una educación formal, ¿no? Por ser, yo qué sé, pobres. O simplemente que no a todo el mundo le interesan las mismas cosas que, ojo al dato, también es posible. O sea, yo diría que tengo una buena educación y que soy una persona inteligente. Y aún así, yo no me sé el apellido del cineasta que dirigió la película El viajero que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2017, cuyo apellido empieza por F. ¿Eh? ¿Cristian? Esto es un chiste de pasapalabra. Cristian es el presentador. No, el cineasta este se apellida Faradí, que es el más bonica de casualidades de la vida. El caso, que yo eso no me lo sabía, pues porque a mí esta cosa me da un poquito igual. Me da un poquito igual. En cualquier caso, la idea es que los test de inteligencia que se usan hoy en día, como son los Wechsler, ¿no? Que nos dan el cociente intelectual, nos permiten identificar estudiantes que necesiten un poquito más de atención pedagógica, pues justamente van en la dirección diametralmente opuesta. Buscan ser lo más abstractos posible y quitarle la ecuación cualquier factor cultural, cualquier conocimiento adquirido. Y al final lo que intentan es, pues eso, medir una cosa, una capacidad intrínseca de uno mismo. Según esta escuela de pensamiento, que en fin, será predominante o no, pero es una escuela de pensamiento, al fin y al cabo, una persona no debería ser capaz de estudiar para un test de inteligencia. Así pues, una misma persona puede ser muy lista según una definición operacional o muy tonta según otra definición operacional. Entonces, volviendo al tema. La pregunta que tendríamos que hacernos no es tanto cuál es el mejor personaje del Super Mario Party, porque no está muy claro qué significa eso de mejor. Ahora bien, si hacemos preguntas más concretas, obtendremos respuestas más concretas. A no ser que te guste que la respuesta para todo sea depende, porque si no especificas, pues al final mi respuesta científica siempre va a ser depende, ¿cuál es el mejor personaje del Super Mario Party? Depende. Depende. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso. Por ejemplo, si nos preguntamos qué dado nos hace recorrer más casillas en promedio, pues solo tenemos que calcular qué dado nos hace recorrer más casillas en promedio, que en este caso pues sería Bowser. Bueno, te dejo aquí el ranking por si no te gusta Bowser, pero Bowser es el que más. Pero claro, hay dados que a veces, pues en lugar de hacerte avanzar casillas, te dan monedas, que viene muy bien si quieres comprar estrellas y ganar el juego. Pues en ese caso, si quieres saber cuál es el que más monedas da así en promedio, pues sería Donkey Kong. O igual eres una persona ansiosa como yo, no soportas la incertidumbre, no soportas no saber qué número vas a sacar, entonces quieres saber cuál es el dado con, digamos, mayor probabilidad de sacar un número concreto. Pues no, pues por ejemplo, para este caso, Shy Guy, por ejemplo, te viene estupendamente si quieres sacar un 4, pero poco más, pero los 4 los tiene, mira. Pero al final, aunque la estadística nos pueda dar estos datos curiosos, nos diga quién recorre más casillas en promedio, nos diga quién gana más monedas en promedio, pues al final todo depende de cómo juegues tú. Al fin y al cabo, eso es un poco la gracia de los videojuegos y de la vida en general. El Mario Party no es sólo los dados que lanzas, no es los minijuegos a los que juegas, es las decisiones que tomas. El Mario Party es la gente a la que fastidias. ¡Sí! ¡Sí! ¡Chúpate a esa fucking Mario de las narices! ¡Hola! Aquí Arcadi. Bueno, en primer lugar, don't worry, la astrofísica vuelve el vídeo que viene. No preocuparse, simplemente pues quería probar a ir por otros derroteros. Y no sé, si os gusta este formato nuevo o esta dirección nueva, decídmelo en los comentarios y igual en un futuro hago más vídeos sobre videojuegos. Yo qué sé. Y en segundo lugar, y más importante aún, muchísimas, oh, muchísimas gracias a Ignacio Crespo de S.D. Stendhal por aconsejarme un montón en este guión. Porque, en fin, yo sobre inteligencia y cosas así, pues sé lo justito y él sabe un montón de cosas, entonces asegurado que no diga ninguna burrada extraña. Y en general él sabe un montón de cosas, hace un montón de cosas, tiene su propio canal, S.D. Stendhal, está en un podcast conmigo, el Aleph, que recomiendo muy encarecidamente. Sale en Coffee Break, que es un podcast, en un programa de radio de A Ciencia Cierta, hace 30 millones de cosas y creo que acabo antes y os digo que le sigáis en Twitter, os dejo todo en la descripción para que le echéis un vistazo y recibáis la información de primera mano, honestamente. En cualquier caso, que muchas gracias a él por ayudarme con todo esto y muchas gracias a ti. Sí, a ti, mira qué dedito tan desenfocado. Muchas gracias por ver este vídeo, por aguantarme un rato y nada, que le des al like, que te suscribas, que le des a la campanita, todas esas cosas que hacen los youtubers y nada, que tengas un buen día, hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!